Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Gracias por ver el video. Muy buenas noches y bienvenidos un día más a este programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Ya os veo a todos y a todas por aquí. Soy Juan Fran Albert, como ya sabéis, director del Descubierto y me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción. ¿Qué tal Adrián? ¿Con ganas de empezar? Pues sí, la verdad, se empieza a notar que en este horario vamos con un poquito más de energías que de normal. Aunque, bueno, nos quita un poco más de tiempo de la tarde, pero bueno, parece que está funcionando mejor. Ya os veo a la mayoría de la gente del chat que estáis por aquí. A ver si os vais acostumbrando al nuevo horario. Ya sabéis que antes emitíamos a las 9 y media y ahora vamos a emitir a partir de la semana pasada. Hemos empezado a emitir a las 8 de la tarde. Para coincidir con toda la programación que se emite desde Spanish Revolution. Ya sabéis que todas las tardes a las 8 tenéis programa, aparte de lo que se emite por la mañana. Ayer creo que estuvo, si no recuerdo mal, Eduardo Garzón en su programa EconoCritica. Y hoy toca Al Descubierto. Efectivamente. La verdad es que ya he leído por ahí algunos comentarios de que este horario os viene mejor. La verdad es que, bueno, el horario golfo que teníamos antes era gracioso, ¿no? Pero está claro que entre semana, pues era un palo acabar a la 1, ¿no? A las 2 cuando al día siguiente hay que hacer cosas. Entonces, bueno, esperemos que el cambio sea para mejor. La verdad es que creo que lo es. Ya sin más, como sabéis, el programa va a tener, como siempre, 3 secciones. La primera, el debate, donde vamos a traer este tema que veis ahí abajo, ¿no? ¿Por qué vota la gente a la extrema derecha? Hoy hemos querido salir un poco, ¿no? Escapar de la actualidad, darnos ese respiro de estar siempre, ¿no? Siguiendo un poco la agenda y que nos impide, pues, reflexionar, ¿no? Que es algo, pues, muy necesario y que se pierde porque a veces, pues, no da suficientes clics, ¿no? Entonces hemos dicho, ya que si no era, pues, bueno, pues otra vez hablar de Vox y del aborto o de Brasil, ¿no? Que eran los temas así más actuales. Y hemos dicho, vamos a darnos un programa de reflexión, un espacio común, ¿no? Para también disfrutar un poco de lo que llaman la inteligencia colectiva y ver qué ideas sacamos por aquí. En segundo lugar va a venir la sección de actualidad, donde vamos a hablar de todas las noticias, tanto de ámbito nacional como internacional, relacionadas con la extrema derecha, las más relevantes al menos. Y, por último, desmontando la ultraderecha, donde Adrián, pues, nos va a traer unos vídeos, unos tuits, algo que muestre un poco el discurso de la extrema derecha y que vamos a desmontar en directo. Y, bueno, ya sin más, creo que vamos a pasar, ¿no?, a la primera sección de la tertulia, en la que, como os he comentado, pues, vamos a ir intentando, ¿no?, desmadejar esta madeja, ¿no?, este misterio, porque puede parecer muy fácil, ¿no?, por ahí, pues, hay un comentario. Cuidado, Juanfran, que te empiezas a parecer a Iker Jiménez. Exacto. Ten mucho cuidado. Pero, hombre, para eso no sería... Nos adentramos en la nave del misterio. Iker Jiménez y yo puede ser que hablemos de extrema derecha, pero de manera muy diferente, ¿sí, Adrián? Ya, 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 está claro. Por ahí, ¿no?, ya empiezan a haber unos comentarios fantasmagóricos, avisales, ¿no?, no, broma. Por ahí empieza a haber ya unos comentarios, ¿no?, que a veces, quizás, subestimamos demasiado de enemigo, aunque puedas tener parte de razón, ¿no?, pero hay más cosas ahí. Y, bueno, para hacerlo hemos traído a una persona que está muy acostumbrada a hablar de discurso, a ver qué funciona y qué no, y que os voy a presentar ahora. Hola, hablamos de Adrián Navalón, jurista, mediador y secretario de discurso de Podemos Valencia. Adrián, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Nada, un placer tenerte por aquí. Hemos traído a Adrián porque, como os he comentado, es secretario de formación y discurso de Podemos Valencia. Y así también un poco, pues, bueno, podemos hablar de esos nueve años de Podemos que se están celebrando en estos momentos, ¿no? Hay como muchos eventitos y cosas preparadas, en especial para el fin de semana, que estoy seguro que también, pues, bueno, podemos echarles un vistazo. Nada, Adrián, es un placer tenerte por aquí y quizás muchos no os conoceréis porque la verdad es que, pero a la gente que estamos bastante puestas, ¿no?, del tema en Valencia, pues la verdad es que conocemos a Adrián porque está metido en todo. La verdad. No me da la vida para tanto. No me da la vida para tanto. Y nada, yo creo que deberías contarles un poco a la gente, ¿no?, qué es a lo que te dedicas, ¿no?, en qué espacios colaboras y tal, y un poquito, pues, tu trayectoria. Claro, por supuesto. Bueno, lo primero de todo es daros las gracias por invitarme. Y daros las gracias también por que me dejase publicar un artículo con vosotros que me hacía muchísima ilusión. Cuando lo del policía nazi este de Vox estuvo aquí en Valencia y tenía muchas ganas yo de darle a ese tema y justo que yo me lo comprasteis y contentísimo. Y nada, pues, por presentarme yo un poco, ¿no?, pues, yo he estudiado Derecho y a partir de ahí empecé, bueno, ya entré en Derecho porque tenía inquietudes políticas, ¿no? Y interpretaba que la ley es una pata fundamental de lo que viene siendo la política. La ley al final cristaliza, ¿no?, petrifica en un momento social y político qué está pasando y lo hace en forma de ley. Y yo entendía que como gente de izquierdas tenemos que conocer las leyes, no solo para poder defendernos bien, que también, ¿no?, pero sobre todo también para poder tener herramientas para cambiarlas, ¿no? Siempre te dicen, es que no sabéis hacer leyes. Oye, sí que sabemos hacer leyes, que pasamos estudiados, que tenemos juristas, que tenemos gente que sabe hacer leyes. Y básicamente de ahí el derecho, ¿no?, pero la inquietud política desde pequeño en casa la mamé y de ahí a participar en Podemos desde que nació. Yo me acuerdo que nació y me dijo mi padre, Adrián, ese es tu sitio. Ya te veía, ¿no?, ya te veía tu padre ahí. Sí, 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 me dijo, ese es tu sitio, no lo dudes, porque yo estaba colaborando con Izquierda Unida ahí en el pueblo y fue a salir Podemos, yo ya estaba en Valencia estudiando y me dijo mi padre, no dudes, ese es el momento para allá. Y nada, con 24 añitos ya participaba en las asambleas y bueno, antes ya muchas movilizaciones, muchos movimientos, mucho trabajo, siempre con una voluntad política comunicativa, como hacéis vosotros, en la batalla cultural, que me parece imprescindible, pues he abierto blogs, escribo en prensa, allí donde me dejan, voy. Sí, sí, la verdad es que Adrián sobre todo escribe, escribe bastante bien y escribe mucho, además, ¿no?, que es algo encomiable porque la verdad es que escribir es cansado, ¿no? La verdad es que sí, ya sabes que nosotros estamos ya, aunque es curioso, ¿no?, que tenemos un medio escrito y apostamos, ¿no?, y animamos a la gente a hacer vídeos, que es lo que más lo mueve, ¿no?, en la guerra cultural, pero vamos, todo ayuda. La verdad es que lo del derecho me llama mucho la atención, ¿no?, porque es una cosa que siempre se dice de la izquierda, ¿no?, y encima del derecho de las administraciones, ¿no?, el derecho administrativo, el derecho público, que a la derecha le gusta mucho el derecho constitucional y muy poco el derecho de procedimientos, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo que nos hace falta, sí, sí. Realmente yo creo que a la derecha no le gusta la constitución, yo creo que no se la han leído porque es que la constitución tiene artículos que son pura maravilla, que son pura revolución, o sea, yo me acuerdo que Julián Guita decía que si aplicáramos la constitución sería revolucionario y la misma constitución nos podría servir para hacer cosas tremendamente diferentes en lo que se llama la aplicación alternativa del derecho, ¿no? Con otra visión tú puedes hacer otras cosas muy diferentes y muy positivas, ¿no? Y al hablar del artículo 128, de que pone la riqueza al servicio del interés general, o de que, por ejemplo, el artículo 33 que establece la propiedad privada, en cuanto establece la propiedad privada, luego dice que tiene que estar al servicio de interés público, pero es que de eso siempre se olvidan cuando hablan de la propiedad privada. Sí, sí. Entonces, sí, dicen que son muy constitucionalistas, pero yo creo que la mitad no han estudiado en profundidad la constitución porque si se la estudiaran no podrían autodenominarse constitucionalistas, desde luego. El problema es que arrogarse una etiqueta tiene una función discursiva, no tiene nada que ver con la defensa de los derechos humanos ni la defensa de la constitución. Es una manera, no de llamarse a ellos constitucionalistas, es una manera de llamarte a ti anti-español, que es muy distinto, no tiene nada que ver con la defensa de un texto o de unos servicios o de un derecho. Si yo me arrogo que soy el constitucionalista, que soy el que protege la democracia y que soy el que preserva lo positivo del estatus quo, automáticamente te ponga a ti como el enemigo de la nación. Y ya está. Y eso se hace en un momento en el que está sucediendo el procés en Cataluña y hay una serie de movimientos que están pugnando por disputar ciertas cuestiones del estatus quo que te pueden gustar más o menos, pero que tienen todo derecho en el mundo de reivindicarlas en Cataluña para posicionar a todos sus enemigos políticos del lado de ese soberanismo porque entiende que el resto de la población española le tiene cierta animalversión que por cierto han estado trabajando desde antes de la guerra civil. Entonces claro, les viene de puta madre. Luego vas a hacer una foto los tres juntitos y ya está, ya tienen el discurso fabricado y lo siguen utilizando hasta ahora. Es decir, el discurso, la comunicación y la estrategia que hay detrás de eso está bastante clara. Claro, tú te pones a debatir ahí con no, porque la constitución, los servicios, lo que tal y estás a un nivel muy distinto dentro de ese debate. Ellos están hablando de otra cosa muy distinta a la tuya, no tiene nada que ver. Y esa es la trampa en la que caemos muchas veces. Sí, claro. Su constitución simplemente es la de la Unidad de España. Exacto. Solo sabéis leer ese artículo y luego somos los más constitucionalistas. Mentira, mentira. No son así. Sí. Siente que a veces se quedan solos en esa etiqueta. Porque claro, ya cuando eran los únicos partidos constitucionalistas son Ciudadanos, Vox y Pepe. Y tú, joder, pues mira aquí partidos en España, ¿eh? Pero claro, ya cuando Ciudadanos prácticamente desaparece, ya es no, ya solo quedan Vox y Pepe. Y ya cuando Vox hace sus burradas, yo le pide. Somos el único partido constitucionalista. Y tú, hostias, pues a lo mejor te vale la pena fundar un país para ti solo, ¿no? Que a lo mejor funciona mejor, ¿no? Claro, pero hay que estar más a gusto. Es que eso es insultante. O sea, ¿por qué el Partido Popular es más constitucionalista que el Partido Comunista? ¿Por qué? Es decir, si la Constitución salió adelante, fue en parte gracias a toda la gente que luchó contra el franquismo y que aceptó esa transición. Que lo podemos criticar o no. Pero hombre, no se puede apartar a la izquierda de ese proceso. Otra cuestión es que tú tengas una postura crítica con la Constitución. Pero Julio Anguita fue muy claro. Lo primero que yo haría con la Constitución es hacer que se cumpliera. Luego ya podemos ver otras cosas. Pero lo primero es que se cumpla. Sí. Y eso, vamos, es un fuerte indicador de cuál es la postura de la izquierda con todo esto. Lo que pasa es que cualquier postura crítica contra el status quo, siempre se busca la manera, a nivel discursivo evidentemente, de que te rebote en contra, ¿no? Cuando durante el 15M nos llamaban perroflautas, básicamente es una forma de situarte como el enemigo, como alguien que lo quiere destruir todo, cuando tú tienes una postura crítica legítima. Luego, en cambio, quienes han cambiado la Constitución son ellos. Quienes no han aceptado los estatus de autonomía o ciertas leyes aprobadas por el Parlamento son ellos. Los que han estado retrasando la renovación del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial son ellos. O sea, entonces habría que ver quiénes son aquí los antisistema, entre comillas. ¿No? Tanto constitucionalismo y tanta historia. Mira, Adrián, cuando... Sí, sí, Adrián. Cuando han nombrado lo de la reforma constitucional, que la realizaron el PP y el PSOE, estos abanderados de la Constitución, no sé si... No me acuerdo en qué verano fue, ¿no? De 2012, 2011, por ahí. Cuando reformaron el artículo 135 de la Constitución, que decía que teníamos que pagarle a deuda antes que financiar los servicios públicos, estos patriotas lo que hicieron, que yo me lo estudié mucho a nivel municipal, es ahogar luego a los municipios, que eran los que menos deuda pública tenían. Con la ley de racionalización. Sí, sí, sí. Esa es la ley de racionalización y sostenibilidad de los entes municipales. Y claro, esto nos habla también. Vamos a pensar en el PP, ¿no? Que se autoderminan constitucionalistas y que no estuvieron en el consenso inicial de la Constitución. Fraga no votó a favor de la Constitución. O sea, es que ellos estaban al margen, no trabajaron, no remaron a favor de una Constitución que luego se arrojan como suya. Cuando la Constitución, encima, es de todos, es patrimonio común. Y un poco por el tema, ¿no? ¿Qué queríamos hablar, no? ¿De por qué vota la gente a la derecha? Sí, efectivamente. Venimos de 40 años de dictadura, en la que ha habido una sociología franquista que se ha incrustado en todas las instituciones. Hablamos de la iglesia, de la educación, hablamos de que estaban todas las empresas grandes, estaba metida esta gente. Ayer pusimos en la sede de Podemos un documental que se llama Fusilados, que trata sobre la memoria histórica y sobre cómo mataron a 2.238 personas en el terreno de Paterna, que esto está aquí al lado. La fusilaron. Pues, cuando nosotros sacamos a reducir esto de memoria democrática y memoria histórica, siempre nos dicen que estamos reabriendo heridas y tal. Pero claro, es que nuestros muertos están en las cunetas y los muertos suyos están enterrados en sitios preeminentes como Keipo de Llano, que ya los sacamos por fin de la iglesia esta de Sevilla. Y luego, es que a todos los familiares de la gente que murió en la guerra civil han tenido los estancos, han tenido las farmacias, han sido elegidos notarios, han sido policías. Esto cala de una sociedad y al final nos da el caldo de cultivo de un montón de gente que se ha criado en valores de derechas. Y claro, esto, yo hablaba con una colega que es historiadora que me decía, es que creo que no va a cambiar España nunca. Y yo le decía, yo creo que somos la generación que la vamos a poder cambiar, porque ya estamos un poco desprovistos de toda esa sociología, nos la vamos quitando de encima y creo que vamos a poder ser un poquito más libres. Yo creo que todos los que estamos aquí, la gente que nos está viendo seguramente también, que será súper joven seguro, ya se ha desprendido de esos mantras antiguos y puede trabajar en otro sentido. Pero yo creo que partimos de una base de que se vota la derecha porque hemos tenido 40 años de dictadura y luego 40 años de democracia en las que no se han puesto los puntos sobre así es y tenemos que empezar a hacerlo ahora. Bueno, la verdad es que es una deducción, es un punto de vista interesante. La verdad es que hoy venimos un poco a disertar de este tema y a aportar un poco también lo que sabemos. También es algo abierto a vosotros, a la gente, para que aquí entre todos hablemos un poco de esta inteligencia colectiva y veamos qué es lo que puede estar pasando aquí. La verdad es que es curioso, ¿no, Adrián? De lo que has estado comentando. En primer lugar, me ha llamado la atención el tema un poco de la memoria histórica y tal porque a mí también es un tema que me da rabia en el aspecto de bueno, es que nuestros abuelos ya se perdonaron y tú dices, aquí nadie perdonó a nadie, ¿eh? Quiero decir, más que unos abuelos mataron salvajemente a otros y se lo quedaron todo, ¿no? Lo de los otros. Y luego te dicen, bueno, es que el otro bando y dices, hombre, claro, es que el otro bando fue inmediatamente restituido, ¿no? Una vez acabó la guerra, Franco hizo un enorme trabajo para recuperar todos los cuerpos, castigar a cualquiera que estuvo implicado en alguna ejecución o pelea con miembros de los sublevados y luego, pues, la apropiación de toda la fortuna de los republicanos para dárselo a la gente que luchó en el golpe de Estado, ¿no? A favor del bando franquista. Entonces, claro, ellos no tienen que recuperar nada, ¿qué van a recuperar, no? Si se lo quedaron todos. Eso por un lado. Y luego del por qué vota la gente de la extrema derecha. Mira, yo la verdad es que pienso un poco lo contrario. Porque del franquismo sociológico se habló mucho, pero una vez cayó Franco, eso desapareció, ¿no? Y la verdad es que lo que este país ha demostrado es ser muy afín al Partido Socialista, más bien, o ese modo de socialismo, que ahí sí que tiene mucho que ver la mano de Franco, ¿no? Porque era un protofascismo que no era socialista, lo utilizaban el corporativismo, ¿no? Que se parece en... Más bien en la protección estatal, ¿no? No en el sistema. Sí, a ver, la estructura del Estado y la estructura del régimen la heredó el PSOE y la autoridad y la heredó el PSOE. Esto es una realidad. Claro, claro. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero... Efectivamente. Pero el Estado franquista, claro, el Estado franquista lo heredó el PSOE y no lo ha desmantelado. Fue 40 años de franquismo y otros 40 de democracia que no ha cuestionado nada. Sí, exacto. Pero lo que sí que es verdad que el franquismo está en el poder, ¿no? O al menos sus herederos, mejor dicho, es lo que es la estructura del Estado que eso en otros sitios no pasa, ¿no? Es decir, aquí hay un tema muy relevante, ¿no? Que es la derecha democrática, ¿no? Pues en muchos países tenemos a una derecha que efectivamente fue democrática, ¿no? Luchó contra el fascismo o se opuso, aunque tuvo sus dimes y diretes, ¿no? Y tal, pero en cambio la de aquí, pues no, es decir, Alianza Popular, el PP viene de Alianza Popular, que son ministros de Franco y tal. Y sobre todo también el Deep State, ¿no? El Estado Profundo que tiene, pues, mucha parte de esa extrema derecha. Y claro, eso sí que cala en la parte del poder. Y bueno, ya no hablemos de las fortunas privadas, ¿no? Que además las grandes fortunas españolas, la mayoría coinciden con gente que eran las grandes fortunas del franquismo, ¿no? Entonces eso al menos ya cala a lo que es el nivel de las élites españolas, ¿no? Y eso es muy fuerte porque en el momento en que la extrema derecha coge fuerza a nivel popular, las élites están entregadas porque ya tienen parte de esa ideología, ¿no? Entonces yo creo que eso actúa para potenciarlo y que es una salvedad de España y de los países que han tenido una dictadura reciente, ¿no? Que las élites mantienen cierta parte de eso y claro, lo potencian por ahí, ¿no? Recordemos que cuando Vox no era nadie, aquí ya habían un montón de TTTs que eran de extrema derecha, lanzando ya el discurso y empezando a trabajar con el tema. Claro, aquí la pregunta sería si en España la extrema derecha tiene un caladero de votos o ciertos discursos o ciertas ideas o ciertas acciones políticas, tienen cierto apoyo popular y tenemos la derecha que tenemos, etcétera, etcétera, ¿por qué el mismo fenómeno que está sucediendo en países que teóricamente tienen una democracia muy militante como es Alemania, como es Francia o como puede llegar a ser incluso Estados Unidos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué o por qué la derecha latinoamericana se ha radicalizado hasta el extremo y hay una muy buena parte de la población que le está comprando un discurso que en principio no compraba o por lo menos no compraba en su totalidad? Es decir, hay un fenómeno que desde luego es internacional, el de la alt-right o la derecha alternativa y ha sucedido en un plazo de 10 años. Tú ves cómo estaba el mapa electoral hace 10 años y cómo está ahora y yo hice los cálculos y la extrema derecha en Europa se ha multiplicado por 3 en votos y en representación más o menos con ciertas excepciones pero en general por 3 y en América Latina bueno y en América en general vamos la llegada al poder de Donald Trump que ya se intentó algo así con el Tea Party en el 2008 pero el Tea Party daba risa y que dices Trump no daba risa claro también pero porque en un momento dado una cosa da risa y no la apoya nadie en otro momento da más risa todavía y la apoya todavía más gente ha habido ahí yo creo que más aparte además de las excepcionalidades de cada territorio porque está claro lo que ha podido para subir en nuestro caso ha sido el franquismo sociológico las estructuras del Estado que hemos heredado la historia que tenemos y ciertos ciertos sucesos como la independencia de Cataluña por ejemplo efectivamente porque aquí ha ayudado mucho aquí ha sido un gran catálogo en Alemania fue la crisis de refugiados de Siria en cada sitio se han acogido algo pero está claro que hay una una estructura o un discurso que ha funcionado a nivel global por ahí han dicho mucho en el chat y en muchos comentarios cada vez que lanzamos la pregunta de ¿por qué la extrema derecha tiene tanto apoyo? o ¿por qué la extrema derecha no me gusta decir tanto apoyo porque no tiene tanto apoyo en realidad pero ¿por qué la extrema derecha tiene más apoyo que antes? ¿por qué ha crecido tanto? esa sería la pregunta correcta en mi opinión y mucha gente dice no, porque la gente es gilipollas porque la gente está desinformada porque tal y no tiene nada que ver no tiene nada que ver la gente no está más o menos informada que antes de hecho ahora hay muchísima información la gente no es más tonta o más gilipollas ahora que antes ha habido un cambio de paradigma aprovechándose de ciertas estructuras de pensamiento de ciertas disonancias cognitivas ha habido algo que es social y que es común y que no puede explicarse únicamente en base a cuestiones individuales de una persona porque hay gente desinformada hay gente que no tiene ni idea pues ha habido siempre y teóricamente que ahora hay muchísima más información para todo el mundo hay internet o sea hay más cultura que nunca más información que nunca y la gente estaba más politizada que nunca y en cambio el fascismo casi arrasa en muchos hitos entonces ¿qué pasa? hay algo ahí que yo creo que que nos corresponde a medios como el nuestro o a los políticos que se quieren oponer a eso estudiar qué pasa para poder contrarrestarlo ¿no? y en ello y en ello estamos tampoco se puede explicar únicamente por fenómenos sociales o políticos de un solo país porque podríamos quizá hace 10 años podríamos hablar de la Hungría de Orbán que ha pasado ahí o tal pero claro cuando ves que pasa en todas partes dices hombre algo algo se nos está escapando hay algo que se conecta ahí hay algo que se nos escapa y no es bueno ese algo no es nada bueno yo soy muy de combatir un poco lo que has dicho tú Adrián del mantra este de no hay más tonto que un obrero votando a la derecha yo no lo veo así claro yo creo que la derecha y en este caso la ultraderecha ha entendido algo ha entendido algo que es muy importante y que a nosotros nos ha costado entender ¿no? y es que se hace política también desde la emoción ¿no? nosotros la democracia en general se desarrolla en el en base al racionalismo ¿no? a poner la razón en el centro de 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 todo entonces nos creemos nos hemos creído mucho tiempo en la izquierda sobre todo los partidos socialdemócratas y tal se han creído mucho de que con discursos lógicos de decir oye si todos ponemos un poquito de dinero nos vamos a cubrir mejor la seguridad social dice es lógico tiene lógica pero esa lógica no es suficiente también es necesario un poquito de emoción porque las personas somos somos dos cosas somos razón y somos emoción solo pero a la razón no no es suficiente yo para defender la sanidad pública cuando discuto con gente en vez de decir que entre todos nos salvamos mejor yo les toco les intento tocar la patata con lo que a mí me toca la patata a mí mi madre sigue viva porque la seguridad social y la sanidad pública se ha gastado 400.000 pagos en operarla tres veces de un cáncer de colon y le han puesto 14 litros de sangre y eso solo se consigue con solidaridad con valores de izquierdas que dicen es que eso está feo eso es el populismo barato y barato nada son 400.000 pagos y en la vida de mi madre me parece muy importante que esos son otra forma de argumentar que la derecha ha entendido muy bien pero la putada por decirlo así entre nosotros ahora que no nos oye nadie es que la derecha cuando nosotros primamos valores solidaridad justicia social igualdad ellos priman otros valores van a por la emoción de otros valores el odio el miedo la patria la utiliza mucho aquí con lo de Cataluña como decía la unidad la unidad de España pero con el odio os acordáis de la campaña esta de Vox contra los menas de tu abuela 400 euros al mes y un mena 1200 o algo así era ahí te están metiendo odio a raudales y ellos han entendido que la emoción politiza y creo que es algo que nosotros también nos hemos dado cuenta nosotros hemos llegado 30 años tarde porque la sociedad de democracia estaba con los discursos racionales y tal y nos hemos dado cuenta de que también hay que tirar por la emoción y que esto no es ilegítimo que es muy legítimo hacer política desde la emoción pero claro qué emoción esa es la pregunta qué emoción es la que queremos politizar yo creo que las buenas que hay emociones buenas la empatía la justicia la amistad el amor claro pero desde ahí se puede hacer polémica más allá de de este rollo Star Wars de un lado oscuro un lado bueno hay virtudes hay defectos que es cierto que lo comparto totalmente también hay que también hay que ver porque claro eso es al final eso la derecha o la extrema derecha mejor dicho lo he intentado siempre pero no siempre le ha salido bien entonces hay otras variables que igual se nos escapar un poco y una de ellas yo creo que es todo parte de un descontento exacto exacto todo parte de un descontento algo una reacción algo falla algo está fallando y hay que buscar una solución en el sistema capitalista normalmente lo que falla es la desigualdad pero también toda una serie de discriminaciones toda una serie de problemas y entonces en un primer momento aquel que se erija o aquel movimiento aquel grupo aquella persona que le intenta buscar una solución y que intenta paliarla puede buscar un discurso más racional o más emocional pero si tiene el suficiente altavoz esa gente que está sufriendo ese descontento la va a escuchar entonces eso puede tirarse para un lado o se puede tirar para el otro y de eso se trata la política de escuchar dónde están los descontentos y dónde están las desigualdades e intentar paliarlas pero la cuestión es que sin ese descontento o sin esos déficits no existirían entonces ahí donde la izquierda o incluso la derecha democrática o la derecha liberal o la derecha conservadora fallan la extrema derecha va a encontrar siempre un hueco una frase que hemos dicho mucho aquí es que con el pan sobre la mesa no hay extrema derecha no es del todo cierta porque puede seguir existiendo pero si no hay descontento si no hay paro si no hay inflación si no hay pandemia si no hay tal la extrema derecha lo tiene mucho más complicado la historia lo ha dicho claramente el partido nazi tenía cierta popularidad muchas gracias para los reportes de suscripción bienvenido gracias por tu padre bienvenido a la comunidad la historia lo dice claramente el partido nazi es verdad que tenía cierto poder y cierta popularidad en los años 20 pero se dispara después del crack del 29 y se dispara también no solo porque consigue crear un discurso que encaja con esa desigualdad señala a los enemigos fabrica a los enemigos que él dice que la producen y a partir de ahí los ricos le meten pasta y triunfa que es justo lo que está pasando ahora pero primero tiene que haber un problema entonces podemos decir que el sistema capitalista es el que produce la extrema derecha se puede se puede empezar por ahí evidentemente muchas variables pero se puede empezar por ahí por no saber resolver las contradicciones del sistema y no saber crear una sociedad igualitaria y justa socialmente y a partir de ahí es cuando uno puede empezar a decir que la culpa la tiene estos o la culpa la tienen aquellos luego ya entraríamos o sea mi opinión luego ya entraríamos en cuestiones estratégicas discursivas en cintans en laboratorios de ideas en toda una serie de cosas que han pasado más contextuales pero todo parte de un descontento en mi opinión y luego también hay y aquí te dejo paso Juanfrán cuestiones más individuales evidentemente la desinformación el pensamiento crítico esto también ayuda pero no creo que sea el foco sí nada primero que nada agradecer tanto a Migmi que ha regalado una suscripción a Belmantes y a TV Zurda por estar siempre apoyándonos y por supuesto a Pavlor como ha dicho Adrián estoy recogiendo vuestros comentarios en el chat para que para que vayamos pensando entre todos ¿no? qué puede qué puede estar pasando o qué creéis vosotros ¿no? qué está pasando que es bastante importante como hay algunos comentarios de Uruguayala y de Belmantes yo sobre lo que has dicho Adrián iba un poco exactamente ahí ¿no? es decir la situación económica la pérdida de poder adquisitivo ¿no? cuál ha sido un poco la base en Estados Unidos y también es extensible a Europa en Estados Unidos se llamaron la white trash ¿no? la basura blanca es decir gente que habían sido parte de los obreros y clases empobrecidas en Estados Unidos que habían sido los perdedores de la globalización en España de hecho esos perdedores en un momento podemos super recogerlos ¿no? sí y luego la extrema derecha también ha sabido ir a ese caladero yo creo que claro aquí el primer problema de todos ¿vale? lo causó la derecha la derecha que fue con la globalización es decir la globalización supuso una reestructuración de la economía a nivel global esto es algo básico ¿no? es que es importantísimo el impacto que tuvo la globalización sobre todo si hay gente más mayor ¿no? todas estas historias de cómo se vivía antes y que se vivía mejor el gran catalizador ha sido la globalización que tus industrias que tus sectores que estaban en tus países estaban protegidos muchos estaban financiados por el Estado y eran eran rentables o al menos funcionaban una vez llegó la globalización y sobre todo la gran victoria del discurso neoliberal con Thatcher y Reagan ya no era sostenible y desde entonces ha habido una pérdida de poder de las teóricas clases medias que siempre fueron clases trabajadoras que en aquellos momentos ganaban bien y claro ese caladero el Estado ha estado parcheándolo ¿no? la socialdemocracia lo ha parcheado como ha podido la derecha ha seguido con estrategias liberalizadoras liberalizadoras perdón y luego tenemos el siguiente factor que es que la clase política no ha sabido escuchar las demandas ¿no? esto es muy importante aquí en España pero que es algo común hemos vivido lo que se llama un bipartidismo casi perfecto ¿no? es decir la clase política no ha sabido escuchar las demandas de la gente y eso ha catalizado al final en un multipartidismo y sobre todo en una desconfianza de la política a mí me hace mucha gracia que posiblemente estemos en un momento donde la política a nivel legal sea la menos corrupta pero la gente pues tiene menos confianza en la política hoy que en 2007 ¿no? cuando allí la corrupción salía a raudales pues hay una falta de credibilidad gigantesca de hecho es curioso antes de que ganase Bolsonaro Brasil era uno de los países del mundo que menos confiaba en la democracia ¿no? y luego ganó Bolsonaro entonces esto esto nos dice mucho ¿no? de el impacto de la economía no sé lo que piensas Adrián claro yo ah vale a lo que podría claro si yo estoy yo estoy muy de acuerdo es digamos para mí la tercera la tercera pata de todo esto ¿no? yo parto de un franquismo sociológico aquí en nuestro país de un discurso que han sabido interpretar muy bien y desde luego del fracaso económico de 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 la economía neoliberal ¿no? fijémonos en que buena parte de que de estas ultraderechas eh la nuestra ¿no? y la de los demás países las internacionales son todas antiglobalistas son todas antiglobalistas de hecho Trump por ejemplo ha sido de los que presidentes menos que menos ha intervenido en el extranjero cosa que en principio decía Trump con esa testosterona que desprendía ¿no? esa mala masculinidad que desprendía va a tirar hacia adelante con Irak con Afganistán y no, no, no fue de los que se replegó hacia adentro ¿no? son nacionalistas vuelven hacia el nacionalismo hacia replegar un poquito hacia adentro y a cuestionar la supraestructura ¿no? de internacionales como la ONU como la OMS ahora vemos un poquito lo contrario con la OTAN pero tampoco hay un consenso súper fuerte en la ultraderecha con la OTAN hombre pero claro esas son estructuras liberales y esta gente no es liberales nacionalista claro claro y todo esto viene en buena medida por el fracaso económico aquí en España en 2015 votamos y en 2016 también y votamos ya con una mayoría de izquierda estaba para hacer el gobierno de Pedro Sánchez que luego que luego se dio cuando hizo la moción de censura sin embargo con nuestro país se frenó recuerdo que por si alguien no lo recuerda lo recuerdo yo que que Sánchez decía que no iba a ser presidenta Mariana Rajoy y como los poderes económicos querían que todo siguiera igual le cortaron la cabeza a Pedro Sánchez y pusieron a Susana Díaz que ahora mismo ya es un cadáver político en el Senado ¿no? sí y y gracias a ese movimiento consiguieron cuatro años más de gobierno y consiguieron cuatro años más de frenazo al impulso regenerador que habíamos traído un poquito los de los de Podemos ¿no? la izquierda que veníamos un poquito también a contestar a dar respuesta a ese fracaso económico que había habido antes con otras recetas diferentes esas recetas tardan en llegar las estamos podiendo implantar ahora con el escudo social con ingreso mínimo vital con nacionalización de los salarios con los ERTE cuando estábamos en pandemia o sea es que esto es muy fuerte ¿verdad? y a veces se nos olvida pero el Estado gracias a que hemos estado gente que creemos en la protección social ha pagado el salario de gran parte de nuestro país eso es brutal eso es un ejercicio de solidaridad tremenda que solo se hace entre la izquierda pero estuvieron cuatro años frenándolo estuvieron cuatro años frenando estas posibilidades de cambio social y económico cuatro años en los que la ultraderecha aprovechó para crecer recordemos recordemos que la ultraderecha en España pega el subidón en 2018 en Andalucía que también tiene una sociología muy concreta que han votado toda la vida al PSOE este PSOE de centro de orden y cuando el PSOE fracasa por la corrupción que eso también es algo que le ha dado alas a la ultraderecha la corrupción del PP cuando cuando se viene abajo el partido socialista por la corrupción de los líderes andaluces pues sabe el PP y la ultraderecha y es como vamos a ver si la receta es la contraria ¿no? pero juegan muy bien esas bazas ¿no? y yo creo que el tema económico desde luego es importantísimo es importantísimo cuando la economía va mejor yo creo que la gente se tranquiliza un poquito ¿no? no tiende tanto a comprar el discurso de la ultraderecha y para eso es muy importante que estemos gente que creemos que se puede hacer la economía de otra manera yo soy jurista no soy economista pero todos los que estamos en política y estamos participando de una manera u otra no andamos cojos de ideas de economía también todos tenemos una opción de cómo tiene que ser el mundo económicamente y la mejor manera es que sea justo y esto es algo que la derecha que son los que tienen el capital no nos van a dejar y para eso van a inventarse todas las herramientas que haga falta que les hace falta la ultraderecha como cuando decías en el crack de 29 la ultraderecha Hitler protegía a las empresas más fuertes de su país protegía a la guerra tenía un discurso social pero era mentira claro era la mentira y estos hacen lo mismo que un discurso social que van a intentar abordar las cuestiones relativas a las injusticias económicas pero es que no lo van a hacer de verdad es mentira la única forma es pues lo estamos demostrando los gobiernos en los que estamos yo en la comunidad valenciana Héctor Illueca que es nuestro candidato y vicepresidente de la ley en la ITAT tiene vivienda hemos conseguido implantar por primera vez políticas de vivienda decentes en nuestra comunidad está comprando pisos con herramientas jurídicas que se le han permitido hacer de una forma muy barata eso es verdaderamente como decíais la política que a esa gente le va a decir oye es mejor votar a izquierda es mejor gestiona mejor y es mejor para la sociedad que tengamos valores de izquierda y de hecho la sociedad española es que tiene valores de izquierda en su mayoría además de todo lo que has dicho hay una cuestión muy interesante una es que aparte de perder la cuestión discursiva también hemos perdido mucho la calle y al final quien le puede hacer el pulso a quien tiene el poder es la calle eso no se nos olvide eso por un lado y luego hay otra cosa que bueno yo trabajo trabajo con adolescentes uff ánimo hace ya hace ya años sí yo trabajo trabajo codo con codo con la gente que más problemas tiene en esta sociedad y aparte de eso de eso y de lo que leo y de lo que estudio yo me he dado cuenta de una de una de una cuestión generacional bastante grave y es que la gran mayoría de la gente hay estudios no voy a meterme porcentajes pero hay estudios que lo dice da por sentado que el futuro va a ser malo claro en general toda la gente que tiene entre 15 y 18 años hoy en día la gran mayoría o se cree que se va a hacer millonaria siendo su propio jefe o ha tirado la toalla vale es decir la perspectiva de futuro general de la sociedad occidental es muy negro y eso es la primera vez que pasa en muchísimo tiempo nos tenemos que remontar al periodo al final del periodo de entreguerras y antes de eso nos tenemos que remontar a la edad media es decir la gente ve antes el fin del mundo que el fin del capitalismo y la gente da por hecho ya y de hecho hay datos que lo dicen que va a vivir peor que sus padres es decir el futuro da miedo da mucho miedo y encima la izquierda te dice que va a ser todo peor porque el sistema es una mierda hay uno se queda un cambio climático hay una pandemia y te tienes que encerrar en tu casa y encima tienes que repartir lo que tienes porque es que claro no va a haber para todos eso es lo que le dice la izquierda a la gente al menos de otras cosas pero sobre todo eso la extrema derecha te dice que no que eso es mentira y que si el mundo se va a acabar es por culpa de la gente de izquierda que te está diciendo eso pero pijo progres ¿no? no no la verdad es que es interesante la verdad es que esta reflexión Adrián yo también este auge de la extrema derecha también hay un tema que estamos pues bueno obviando y que también tiene que ver la verdad es que la pérdida del futuro me parece me parece muy relevante también es la reacción ¿no? es decir hemos vivido una época donde han habido grandes conquistas sociales unos grandes avances con los que estamos muy contentos la verdad yo particularmente yo lo digo mucho yo hace 15 años no me hubiese creído algunas cosas que he visto hoy ¿no? de inclusividad y tal aunque es verdad que queda mucho por hacer ¿no? queda muchísimo por hacer pero es verdad que hay cosas que yo me hubiera dicho con 18 años y te hubiera dicho eso no lo voy a ver yo ¿no? vale el tema es que claro la sociedad ha cambiado muy rápido y hay gente que se ha quedado atrás y durante mucho tiempo pues bueno esa gente se cayó ¿no? de bueno yo no entiendo lo que está pasando pero me cayó la boca y ya está y claro la extrema derecha ha sabido canalizar todo ese odio ¿no? toda esa todo 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 ese recuerdo de lo que no ocurrió de hecho hay algunos autores y esto que se entienda ¿no? que no es una frase de es la nostalgia ¿no? el nuevo sentimiento de la extrema derecha ¿no? la nostalgia no está potenciando estos conceptos el pasado que fue el pasado que perdimos la sociedad que era más fácil más bella más romántica más sencilla que nunca fue ni tan sencilla ni tan romántica ni tan fácil ¿no? anairísimo con feria anairísimo efectivamente cualquier mismo pasado fue mejor ¿no? entonces esa reacción que nos hemos comido esta gente la ha canalizado muy bien yo lo digo lo decimos mucho ¿no? la extrema derecha también ha encontrado un discurso que funciona y la izquierda no ha sabido encontrarlo esto es así la izquierda alternativa no ha sabido encontrar un discurso que en su en su campo de actuación funcione como el de la extrema derecha ¿no? también quizás porque está limitada por el sistema económico si no sabemos tampoco darle una alternativa ¿no? más que parchar el capitalismo parece y entonces eso eso es relevante y disculpad porque creo que también el chat ha propuesto varias cosas no sé lo que no sé que estaréis no sé el chat que pensará un poco de todo el tema económico ¿no? de si lo veis igual si creéis que no ¿no? Mel muchas gracias por la suscripción por cierto Uruguayala al principio se ha hablado del desarrollo del individualismo la demanda de la seguridad de la propiedad privada el temor a la libertad colectiva y que las sociedades se aferran a autoritarismo la verdad es que yo diría que el desarrollo del individualismo y la demanda de seguridad y el miedo en sí es es desde luego potencia potencia a esta gente ¿no? Belmante dice también hay que tener en cuenta que 50 años de políticas neoliberales ha hecho media en la ideología de la sociedad el ultra individualismo la injusticia el sálvese quien pueda efectivamente eso el ultra individualismo ha ganado la partida ¿no? la verdad es que se habla mucho de que la izquierda por ejemplo no ha sabido mantener las cosas sociales pero es que las cosas sociales como tal se han desintegrado mucho ¿no? por ejemplo en el caso de España las asociaciones de vecinos que antes eran muy potentes y que ahora ya prácticamente están desaparecidas y sobreviven las que sobreviven ¿no? y de hecho el sálvese quien pueda ¿no? estamos viendo el fin del mundo por así decirlo del cambio climático y tal y tenemos unas élites que les da igual lo que piensas hacerse muy ricas para ver si sobreviven así ¿no? yo quisiera contestar a Pablo Ork ¿sí? he visto por ahí que nos pide un poquito de relato esperanzador de discurso esperanzador efectivamente y un poco por lo que decía Adri que no tenemos que tirar la toalla yo creo que no tenemos que tirar la toalla y que tampoco tenemos que decir que vamos a vivir peor desde luego porque además yo creo que es mentira en Valencia para los que no estéis muy puestos en la realidad de la ciudad de Valencia creo que tengo un buen ejemplo que puede ilustrar un discurso positivo y vivir mejor ¿no? tenemos un puerto en Valencia que quieren ampliar los del pepino del PSOE y quieren ampliar el puerto de Valencia y el puerto de Valencia se va a cargar nuestra albufera en nuestras playas ya se la está cargando está demostrado y nosotros nos oponemos radicalmente a esta megaestructura que va a costar 1.500 millones de euros y que eso va a beneficiar a unos pocos y yo creo que en esta negativa a este proceso y que hablamos de que hay que conservar el medio ambiente y tal y cual hay una vertiente positiva yo quiero que esos 1.500 millones de euros se vuelvan a introducir en la comunidad valenciana que desarrollemos nuestra soberanía productiva tengamos fábricas esas fábricas sean sostenibles ecológicamente para hacernos vivir mejor y haya menos contaminación y en vez de traer barcos que van a cruzar desde China hasta Valencia para traernos productos que la mayoría de veces ni necesitamos yo quiero que esos 1.500 millones de euros los invirtamos en que aquí podamos hacer las cucharas que compramos de China y eso me parece a mí que es vivir mejor porque al final estás consumiendo producto propio estás haciendo que un producto no viaje miles o millones de kilómetros para llegar a nuestra mesa y estás haciendo que la gente trabaje en nuestro país que es también decirnos una economía más justa y por otro lado que decíais decíamos antes del tema económico en Valencia se nota hay barrios que están reventados y a esos barrios que están reventados o se les mejora o la derecha campará a sus anchas porque encima son los barrios digamos que están más deprimidos socialmente que la gente tiene menos trabajo que tienen menos nivel adquisitivo que tienen menos nivel educativo entonces ahí hay que dar también un mensaje positivo lo que hay que hacer es invertir en esos barrios no podemos quedarnos en todo va a ir mal y todo va a ir a peor que va, que va, que va la idea es ir a mejor siempre es ir a mejor y cero con descendencia cero creernos que ya lo hemos hecho todo porque hayamos hecho unas pocas cositas desde luego esto tiene que cambiar sustancialmente aún queda mucho 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 trabajo por hacer y bueno no sé cuántos años tenéis vosotros Juan Ferri y Adrián pero estaréis por mi quinta ¿no? en los 30, 34, 33 por ahí 29 esa tarea nuestra esa tarea y a la gente que nos está viendo hoy que también será joven la tarea de cambiar este mundo es nuestra no nos podemos permitir tirar la toalla ni de coña ni vamos aquí estamos claro, claro, claro yo lo digo siempre digo si tiro la toalla mi madre me corta el cuello porque es la primera que lucha todos los días para seguir en este mundo mejor y antes ha dicho algo también de la propiedad privada ¿no? de cómo surge algo así sí, bueno la importancia de la propiedad privada ¿no? y de la defensa y de cómo el miedo a que te arrebate la propiedad privada también ayuda a esta gente la propiedad privada al final es una construcción social ¿no? es una construcción económica que hemos admitido todos sí es el primer tipo en la antigüedad que se le ocurre llegar a un sitio poner cuatro palos y decir este cercado es mío y los otros de su comunidad lo reconocen y dicen ah mira si es verdad es suyo y ahí topo abajo a partir de ahí a partir de ahí todos a la mierda y claro porque la cosa fue cambiando fue pues mira ahora todo este pueblo es mío claro y luego saco bonos y te lo vendo y de lo que saco aquí te lo doy a ti a ti y os pegáis con el otro para que no me lo quite y ya y se jodió todo claro es una construcción es una construcción social que tiene tan como decimos aquí no te atrella no tiene sentido como alguien dice es que esta tierra es mía la propiedad privada esto lo que ha dicho antes Adrián el capitalismo es el germen de la otra derecha el germen de la injusticia pues sí hay que empezar también a combatir el capitalismo desde como podemos de hecho la extrema derecha nace con el liberalismo es automático nace el capitalismo y nace la extrema derecha o sea es una reacción al estado liberal al fracaso del sí de hecho habéis visto la noticia esta que en el 2020 el 63% de la riqueza se le han quedado los ricos es decir las élites el 1% de la sociedad con ese caldo de cultivo de no haber futuro y no haber esperanza cómo no va a mí lo que me ha parecido muy curioso de lo que dices también es quizás el peso de los medios de comunicación Adrián porque por ejemplo en las encuestas del CIS rollo no recuerdo el porcentaje vale pero voy a inventármelo porque era más o menos así rollo el 60% de la población opina que el futuro va a ser peor o el 70 el futuro económico imagínate que es el 70 o el 70% no recuerdo pero el 80% consideraba que su situación era buena entonces diría ¿cómo se come? ¿cómo se come que tú estés bien pero tu percepción del futuro sea tan negativa? y esto es también un terror que se alimenta a muchos niveles aparte de que el miedo vende mucho también se alerta a la población a veces por varios factores y por ejemplo aquí nos han estado vendiendo que íbamos a comernos una gran crisis una terrible recesión a partir de octubre que iba a ir todo a peor y parece que España y Europa se salvan es decir parece que lo peor ya ha pasado entre comillas de este último año y que lo que viene va a ser mejor y que encima España va a crecer en cambio todos se salvan excepto dos excepciones Hungría de Orbán que tiene inflación al 22% e Italia casualmente los dos países gobernados ahora mismo por la ultraderecha nada social y muy capital ¿no? sí, sí, sí muy curioso la verdad es que lo de las medidas de Meloni quizás sea por no actuar ¿no? porque la primera medida que hizo Meloni recordemos que ellos están aquí para quitarte la banderita de la guerra cultural pero lo primero que hizo es quitar la limitación al efectivo y que la gente pudiera pagar en efectivo que la mafia te va a estar agradeciendo mucho sí, sí que pueda mover dinero tranquilamente sí Adrián no sé yo si quieres Adri ¿estás aquí reflexionando? sí nada que a mí me llama mucho la atención porque está claro que aquí ha habido con todo este caldo de cultivo porque hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de caldo de cultivo es decir que variables contextuales favorecen la aparición de cierto discurso pero luego ese discurso tiene que aparecer porque con estas mismas variables incluso te podría montar una revolución comunista entonces ¿hacia dónde? ¿qué está pasando aquí para que en lugar de que movimientos altermundistas más justos socialmente etcétera 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 triunfen en verdad lo haga la extrema derecha podríamos empezar hablando de la reacción como ha hablado Juan de ciertos movimientos sociales que en pos de la justicia social ha hecho que ciertas personas se sientan apartadas o que sientan que no están en eso o se sientan desfasadas que eso en general pasa cuando hay cambios muy rápidos pues siempre hay gente que no se termina de adaptar y por eso existe el pensamiento conservador esto no es nada nuevo ¿vale? y por eso se producen los ciclos electorales y los ciclos políticos te vas para acá te vas para allá te vas para acá te vas para allá y entre medias si no se va todo a la mierda si lo haces bien pues vas avanzando pero la extrema derecha se aprovecha precisamente de eso pero además de la reacción tienes que convencer a la gente y aquí se la ha convencido a la gente y yo creo que ha habido un discurso que se ha estado fabricando desde hace décadas esto lo hemos hablado muchísimas veces desde hace décadas para que los valores más ultraconservadores con el contexto apropiado pudieran ser absorbidos por la sociedad es decir ha habido un trabajo de hormiguita desde hace décadas desde los sectores más ultraconservadores del mundo para que llegado el momento ese discurso finalmente haya sido poco a poco siendo aceptado un discurso formado por además de todo el populismo ha habido y por haber en relación a todas estas variables que hemos hablado a una estrategia comunicativa heredada del nazismo los principios de Goebbels el principio de transposición la fabricación de un enemigo común el hombre de paja etc las teorías de la conspiración las campañas de bulos fake news que además se ha conseguido articular por primera vez en la historia de una manera muy globalizada y muy coordinada lo que ha favorecido uno que se extienda a todo el mundo evidentemente internet todo esto ha ayudado y sobre todo también ha favorecido que exista una financiación muy potente y que las élites económicas y políticas que ven que el mundo se va a la mierda y que pueden perder su trozo del pastel han decidido apostar por este discurso porque podrían haber decidido que no y de hecho en algunos países como en Grecia han decidido que no y se ha ido las temas de chatoma por el culo por lo tanto también hay una voluntad de que eso suceda a mi me recuerda mucho en historia cuando yo estudiaba la historia reciente de Europa la guerra civil etcétera una pregunta que surge es joder porque en España hay una guerra civil y el resto de Europa no que pasó en España para que hubiese una guerra civil y en Europa no lo hubiese y entonces debatiendo mucho con mi profesora de historia de entonces y luego he tenido este debate muchas veces decía en verdad la situación en España es verdad que económicamente era más atrasada y tenía ciertos contextos particulares pero en verdad no se diferenciaba en mucho en el contexto en otros países todos los países estaban divididos entre socialismo comunismo anarquismo y consoladorismo es decir las diatribas se repetían mucho en todos los contextos sociales ¿qué pasó entonces para que en España hubiese una guerra civil y el resto del mundo no? y al final la explicación que me daba la gente que sabe de historia es que en España hubo una voluntad para que hubiese una guerra civil y en el resto de países pues no la hubo es decir también hay una serie de grupos organizaciones personas que han decidido que lo que mejor representa sus intereses y lo que mejor representa la defensa de su estatus quo es recurrir a la extrema derecha y sin esa voluntad a lo mejor no estaríamos en el mismo contexto cuando de repente Abascal va al hormiguero cuando de repente ciertas televisiones les dan pábulo cuando ciertas redes sociales y sus algoritmos benefician según que discursos cuando la gente más rica del mundo ve con buenos ojos a Donald Trump y cuando se promueven ciertos discursos basados en la meritocracia en el individualismo y se da pábulo a ciertas teorías de la conspiración de una manera amplia muy sobre representada por encima de otras corrientes de pensamiento es que hay una voluntad política y una voluntad personal de que eso sea así y eso muy jodido de combatir porque es la gran desventaja que tenemos la izquierda lo puede hacer muy mal pero si todos los medios de comunicación y toda la gente que tiene dinero está diciendo que que Vox o Trump es la gente por la que hay que apostar y hay que transformar las estructuras para adaptarse a un discurso otra conservador tienen poco que hacer ahí en verdad tienen mucho que hacer pero explica muy buena parte de todo lo que está pasando si la derecha conservadora y unos sectores mayoritarios de la población optaran por cerrar filas contra la extrema derecha no sucedería que no se nos olvide que la revolución francesa sucedió porque a la burguesía le dio la gana porque a la burguesía le vino muy bien y amplios y esos cambios no se afianzaron hasta que parte de la nobleza y parte de la aristocracia se movió liberal que Isabel II era liberal y era reformista por ejemplo y luchó contra el carlismo por ejemplo es decir hasta que parte del statu quo no decía aceptar esas cuestiones no se terminan de asentar evidentemente es porque la calle empuja en cierto contexto deciden que es lo ideal etcétera pero aquí con la transición pasó lo mismo fue el franquismo el que posibilitó la transición la transición la constitución se redactó entre tanques entonces lo que pasa es que llega el momento que existe un diálogo social porque las élites entienden que pueden perder pero cuando entienden que pueden ganar con un discurso ultraconservador lo van a utilizar y ha pasado desde que la extrema derecha es extrema derecha entonces que no se nos olvide que la extrema derecha también tienen nombre y apellidos y que entre las otras vienen aquí a combatir claro sí la verdad es que de lo que has dicho estoy bastante de acuerdo ¿no? y cómo cómo hay algo muy importante que ha señalado cómo el sistema al final los ha elegido ¿no? entre la posibilidad de perder su estatus económico cómo elige a la extrema derecha que con ellos no va a perder nada ¿no? porque recordemos que la extrema derecha para lo que está aquí también es para preservar los beneficios de las élites ¿no? esto es una cosa clásica a mí la verdad es que también me hace mucha gracia a veces el tema de la polarización ¿no? que ahora ya se discute si esto es así porque nos lo han colado mucho con no es que se polariza y tú bueno puede que exista una cierta polarización pero no me hables de dos bandos que polarizan lo mismo porque aquí en cada país hay un barrio hay un bando que asalta al congreso entre lo destroza y otro bando que no hay un bando que empieza a matar al otro y el otro que se queda ahí quieto ¿no? por ejemplo con el discurso este que te has dicho de la guerra civil a mí me ha recordado un poco ahora ¿quiénes están todo el día con el discurso del guerra civilismo? ¿sabes? ¿quiénes estaban con ese discurso con Zapatero? ahora la extrema derecha también lo está usando ¿no? Vox no ha parado de usarlo pero es que lo más grave es que hay usos también con las mismas de la guerra civil ¿no? en Estados Unidos con Trump están con lo mismo es decir las élites estas conservadoras de extrema derecha son capaces de montarte una guerra civil con tal de conquistar el poder que no han conseguido lo de otra manera y luego también hay un factor que ya lo hemos comentado más de una vez que es si la derecha sigue confiando en la democracia ¿no? porque yo creo que no yo creo que no la derecha de donde la derecha de donde sinceramente exacto ¿no? porque hasta hace un tiempo la derecha era la gran defensora de la democracia liberal que era el estatus quo ¿no? la derecha que luego usaba sus trampas cambiaba las cosas ¿no? pero no había un sentimiento antidemocrata en cambio ahora vemos que la extrema derecha directamente lo que es la democracia y la derecha liberal y clásica está diciendo pues a lo mejor me voy con esta gente y si no me voy a lo mejor transformo el sistema y lo convierto en una en un sistema semi-autoritario chungo y dices claro es que estás viendo que en ese sistema democrático en el que todos votamos te vas a la calle cada dos por tres y pierdes el poder y tú has nacido según tu propio pensamiento para mandar porque estás formado por las élites sociales entonces a lo mejor la democracia no es lo que tú quieres ¿no? lo estamos viendo con los movimientos libertarianos que están rechazando la democracia abiertamente en plan la democracia es un fracaso pero lo dicen así ya ¿no? empezaron un poquito con este discurso las grandes élites cercanas a la extrema derecha como Elon Musk por ejemplo ya no quieren ni hablar de democracia piensan que es un error que aquí hay que implantar lo que ellos piensan del tecnofidalismo que es una idea de olla pero bueno el consenso es que la democracia está fallando ¿no? y claro contra eso efectivamente como dice Macarena en los neoreaccionarios entonces contra todo eso pues ojo porque esta gente tiene el poder tiene el dinero y los altavoces mediáticos ¿no? que eso también es otra cosa que ahora la izquierda está intentando ponerse las pilas pero el que tiene la comunicación como ya vio Hitler en su día ¿no? con una radio en cada casa de Alemania pues muy importante ¿no Adrián? mira voy a coger un poco el guante de Adri cuando ha hablado un poco de la historia de España lo tengo por aquí por aquí no lo voy a buscar porque es un jaleo pero tengo por aquí el libro de historias de las constituciones de España y en España hay una cosa muy curiosa y es que no se ha reformado nunca una constitución muy pocas veces ¿vale? históricamente lo que se ha dado es cuando se quiere cambiar la constitución hay un golpe hay una sublevación hay un levantamiento y se redacta una nueva constitución no tenemos cultura de ir transformándonos poco a poco y y eso llega hasta nuestros días también claro que ahora hablar de reformar la constitución ¿no? de abrir el melón de la monarquía de los derechos sociales es una locura es como no, no, esto no vamos a mantener el consenso tal y como está pero que es el consenso de los años 80 70 y 80 cuando estamos viviendo en 2022 ¿no? y por supuesto esta democracia yo creo que a la derecha a la derecha no le gusta la democracia le gusta en tanto en cuanto ellos tienen el poder ellos ganan las elecciones ellos convencen a la gente ellos tienen los puestos de dirección y cuando eso no pasa la democracia no vale esto lo hemos vivido y lo hemos vivido y lo hemos visto claramente pues cuando Trump ya creo que en su foro interno y las encuestas y todo su su entorno le decía es posible que perdamos las elecciones se ponen con el discurso del legitimador de las propias elecciones que cuatro años antes le habían llevado a él al poder entonces le sirven tanto en cuanto ganan ese mismo discurso del legitimador me imagino que lo habréis hablado en otras ocasiones es lo que ha pasado en Brasil Bolsonaro se estaba poniendo la venda antes de la herida diciendo que las elecciones iban a ser un fraude las mismas elecciones que te han llevado el poder que tenían al ministro de justicia creo o algo así no puede que me equivoque tenía ya el documento preparado para decir que las elecciones habían sido un fraude esto es muy fuerte no se cree en la democracia creo que no solo se la creen cuando ellos ganan cuando Bolsonaro ganó o Trump ganó la democracia había funcionado perfectamente vamos pasa a ser algodón y no sale mancha y yo quiero aquí lanzar un mensaje ojo cuidado en España llevamos con el discurso de deslegitimación del gobierno desde el día 1 que Pedro Sánchez fue investido presidente gobierno ilegítimo gobierno Frankenstein comunista RAS filo de Tarras nos han llamado de todo nos han dicho de todo que no tenemos que estar ahí ellos no quieren que estemos allí hemos tenido militares diciendo que hay que fusilar a 26 millones de españoles porque son de los que no les gustan y al final ellos deslegitiman las instituciones nos deslegitaban nos intentan deslegitimar a nosotros pero luego hay que recordar que son ellos quienes asaltan las instituciones como en el Capitolio y como en Brasil pero ojo es que aquí en España ya ha pasado y ha pasado a pequeña escala pero ha pasado ¿os acordáis de Lorca? de Murcia había un pleno en el que se iban a alejar las granjas del núcleo urbano que eso es obligatorio por cuestiones sanitarias y la ultraderecha les metió a los ganaderos de la zona en la cabeza que había que asaltar el ayuntamiento cuando se iba a probar eso con bulos y feineus efectivamente con mentiras con intoxicación y allí que fueron a asaltar el pleno o sea la ultraderecha lanzó a los caballos a su gente y es que ellos son unos cobardes porque luego se van mira Bolsonaro lo primero que hace es coger un avión para irse del país son unos cobardes y aquí igual lanzaron a los perros de presa los tiraron ahí y se fueron a invadir y participó el PP que esto es muy importante en la reunión del día de antes donde se preparó el asalto participaron cargos de Vox y en especial del Partido Popular que fue muy llamativo que a veces claro señalamos a la extrema derecha pero nos olvidamos de la derecha tradicional que en muchos casos está metida hasta las cejas no está en este debate de que yo no es correcto yo no es correcto o sea a mí un tal derecha ya es el pape también te lo juro o sea porque es que si les compran el discurso muchas veces a veces hasta el PSOE les compra el discurso cuando hablas de la valla de Melilla cuando hubo la masacre de Melilla estaba Pedro Sánchez hablando de invasión que son los términos que utiliza Vox para hablar de los inmigrantes a ver luego pidieron perdón pero fue un error grande una cagada tremenda lo critiqué en su momento de decir pero que pararon cuando le argumentario a esta gente claro cuando tú dices lo mismo que la ultraderecha no te estás equivocando así claro la hablando claro la cuestión es que bueno si se ha terminado Adrián perdona si luego quería poner otro ejemplo si si adelante pasó en Murcia y seguro que os acordáis de la manifestación esta de Jusapol durante el congreso que estuvieron que ellos mismos sobrepasaron el cordón policial de sus propios compañeros ojo al dato de sus propios compañeros a hostias con las policías a hostias con policías bien y eso es también de legitimar a las instituciones porque están delante del congreso y luego nos dicen a nosotros es que vosotros rodeasteis el congreso si lo rodeamos no lo invadimos que muy diferente vosotros os saltáis el cordón policial le pegáis hostias hasta hasta vuestros propios compañeros y luego sois los buenos de esta película hombre no hombre no me enfada un poco perdón nada no te preocupes y aquí más que yo se enfada poca gente en estos directos 13 exacto muchas gracias por tu suscripción y por la ayuda por el ánimo para seguir adelante muchas gracias si lo que iba a decir antes es que si algo ha funcionado para parar a la extrema derecha en otros países aparte de evidentemente saber contrarrestar el discurso bla 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 potenciar la calle ciertas cosas que se nos han olvidado que no sabemos hacer es es muy importante que los consensos sociales y políticos que hemos conseguido se mantengan y para eso hay que tener el debate y el marco de debate dentro de los márgenes y por suerte o por desgracia si todos aquellos partidos que se arrogan en ser democráticos no cumplen con ese consenso o con esos debates estamos perdidos entonces por ejemplo en Alemania lo que ayuda mucho que la extrema derecha no tire para adelante es que el CDU cierra filas con el SPD en estos temas que no sé lo que durará pero lo ha claro pero bueno hasta ahora lo ha hecho y en general la derecha de la mayor parte de los países europeos con alguna excepción y con alguna vacilación interna se pone del lado de esos consensos es decir lo que no tiene sentido es ahora empezar a debatir si la violencia machista existe si los gays se pueden casar o pueden adoptar o sea que cojones es esto y no podemos entrar en eso o sea el PP no puede entrar en el discurso de que el gobierno es ilegítimo tú puedes decir mira a mí este gobierno no me gusta porque por esto por esto y por esto y te pega luego va a faltar el congreso pero no puedes deslegitimar a tus propias instituciones una cosa es que lo haga la calle la calle puede decir lo que quiera claro un montón de tíos manifestándose puede decirle Rajoy ladrón tal no sé qué que bueno puede tener razón o no puede tener razón pero es la gente de la calle pero tú dentro de las instituciones tú cuando representas al poder público tú no puedes coger un micro en televisión y decir es que este gobierno es ilegítimo se tiene que ir fuera ¿por qué? porque lo dices tú o sea tú puedes decir no mira este gobierno no me gusta creo que habría incluso puedes decir creo que habría que convocar elecciones anticipadas porque no tenía la popularidad que tenía antes porque se está equivocando porque yo lo voy a hacer mejor lo que tú quieras pero no puedes sumarte a ese ataque constante o sea es que al final lo que sucede con estas cosas es que es verdad que la política es un reflejo de la sociedad pero al revés también pasa y llega un momento que los discursos se atomizan y se polarizan y al final cada uno quiere escuchar lo que quiere oír se escucha solamente lo que quiere oír los discursos que le hacen caso y que le validan y poquito a poco nos vamos encerrando en cámaras de eco donde el otro es un gilipollas que me quiere joder la vida y viceversa y así pasa pues como Estados Unidos que está en estado de preguerra civil y miles de historias y es verdad que el canto de cultivo que tenemos del individualismo y todo esto evidentemente ayuda a eso pero también el propio funcionamiento de los medios el propio funcionamiento de internet es que claro se está perdiendo la calle y estamos acudiendo a que bueno pues yo voy a escuchar al que dice lo que quiero oír y claro ese que sabe que yo le estoy escuchando cada vez me va a dar más droga de la buena y eso tiene un pez cuando son cosas buenas pues bueno pero cuando son cosas malas al lado de odio es que el odio no tiene fin y a mi me gustaría citar un caso que he citado muchas veces que es el tema de los monetizadores del odio de los creadores de contenido que se lucran en base a dar pábulo a este tipo de ataques a este tipo de discursos que en algunos casos se les ha vuelto en contra y hablamos del caso de Milos Llanopoulos en Estados Unidos uno de los voceros de la alt-right estadounidense que se le comió todo y cayó en desgracia pero aquí en España también ha pasado aquí pues un señor que se llama un tío blanco hetero que es un creador de contenido un saludo a Sergio que tal ya sé que te sacamos muchas veces pero nada para hablar de cosas bonitas este señor cerró un chat porque estaba soltando porque ante un vídeo que estaba comentando donde se hacían comentarios evidentemente racistas el chat decía que eso no era racismo y un tío blanco hetero decía que eso sí que eso era racismo a ver cómo no va a ser racismo esto no me acuerdo exactamente que era pero era una cosa muy obvia muy obvia de decirle a alguien que hacía esto porque era negro porque era inmigrante y Sergio un tío blanco hetero diciendo hombre esto es racista y todo el chat se le volvió en contra y dijo voy a cerrar el chat y luego hizo un hilo en Twitter rollo reflexión en plan de que nos pasa que nos estamos radicalizando tal a lo mejor yo tenía algo que ver algo que ver no cabrón es que todo todo no recae sobre un tío blanco hetero pero tú has alimentado a tu comunidad con ese tipo de cosas cuando te has dedicado a insultar a participar en ciertas campañas de desprestigio o en difundir ciertos discursos has alimentado eso y esa gente va a querer más y más y más y más y evidentemente tú que te defines como de derecha deliberado del centro liberal se te va a comer se te va a comer y eso es que no tiene fin porque esa gente si no cumples con esos estándares será a otro que seguirá alimentando eso y en verdad es que ese descontento y esa burbuja en el que lleve esa gente no va a encontrar respuesta en ese tipo de discursos porque es efímero o sea no responde al final y es en base a lo que se sostiene en el discurso racional estamos de acuerdo en que la extrema derecha no tiene razón a la hora de señalar cuáles son las fuentes de los problemas entonces ese descontento no se va a ir nunca no se va a ir nunca y lo que va a pasar y últimamente lo que pasa es pues eso un aumento del discurso de odio de los delitos de odio de los asaltos a los congresos y este tipo de cuestiones que en conjunto no son buenas para la sociedad y que últimamente pueden llevar evidentemente a una pérdida de la democracia en democracias iliberales en estados autoritarios en guerras en fin y se empieza por ahí y yo creo que que estamos en ese proceso un poco ¿no? en mayor o menos medida según el país pero de atomización de ese discurso de ese ellos contra los otros y que es muy peligroso es muy 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 peligroso te cojo el cable Adri de lo del consenso que decías al principio claro coge el cable yo soy muy a favor de no mantener los consensos de no mantener el consenso actual por supuesto a ver yo hablo de consensos sociales hablo de cosas ya superadas sí 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 claro claro a esa superación la idea no es ampliar la idea que nosotros tenemos creo que compartimos ¿no? es partir de ese consenso el juego de la cuerda ¿no? que hay dos equipos tirando uno de una cuerda de otro de otra de la misma cada uno en un sentido no vamos a dejar de tirar hacia el sentido que creemos que es más justo y para eso necesitamos la ampliación de lo políticamente posible ¿no? hay cosas como decía Juanfra al principio hay cosas que si hace diez años me las dicen no me las creo ¿no? y y y a la vez hilando con lo del tipo este que habéis nombrado el blanco hetero este ¿cómo se llame? sí la importancia de los espacios de socialización política importante que siempre han sido pues el colegio la iglesia la familia el trabajo ahora tenemos internet pero en todos los demás en los que son presenciales en los que es la iglesia antiguamente la familia el trabajo los equipos de fútbol en los vestuarios todas estas cosas aunque te polarizaras un poquito aunque alimentaras valores tóxicos que es posible siempre había un punto de como ves mi cara y me estoy expresando cara a cara no voy a decir que barbaridades que yo no quiero decir no no vas a decir tantas barbaridades en internet cuando estás en un espacio de socialización que es ultra claro lo que decís al final los que están ahí son más ultras que el propio ultra que está haciendo el espacio y ahí hay debate ¿no? como conseguimos hacer un cierto control pero que no quiero no creo que sea un control sobre estos medios ¿no? sobre estos youtubers y tal porque yo que sé yo estoy viendo los comentarios que pone aquí la gente y el contenido que estamos haciendo nosotros ahora y que habéis visto en otras ocasiones y joder está muy bien ¿no? se participa la gente habla la gente vuelca sus inquietudes vosotros lo reflejáis también se debate y no vemos barbaridades ¿no? la gente habla bien ¿no? tiene razonamiento bastante lúcido pero claro cuando hablamos de medios de extrema derecha las barbaridades tienen que ser cada vez más gordas como decíais y me preocupan estos espacios de socialización sin identificación sin que haya cierto cierta responsabilidad en lo que puedes decir lo que te dé la gana sin consecuencia ninguna ¿no? yo esto a la vez veo que tampoco puedes coartar la libertad de quien quiera abrirse un canal y decir las cosas que le apetezca pero creo que sea mejor necesitamos un poquito de identificación ¿no? de cada cual que diga quién es y qué está diciendo en cada momento y y bueno a la vez hay que poner el foco también en los otros espacios de socialización también hay un espacio de socialización que me preocupa mucho y es los espacios que compartimos los hombres entre nosotros una de las de de las reacciones más duras que está teniendo la ultraderecha es el antifeminismo efectivamente y está bebiendo de hombres que no son capaces de ver que tenemos que adoptar roles actitudes y filosofías de vida que son diferentes a las que han tenido nuestros padres y nuestros abuelos porque las suyas no contemplaban a la mujer como un igual ¿no? y yo creo que aquí los hombres en los espacios comunes con mujeres y en los espacios en los que nosotros estamos hombres como por ejemplo yo he jugado mucho a fútbol en los vestuarios de fútbol tenemos que trabajar también porque es importante que ahí hagamos un papel ¿no? de cuando vemos a un colega que va y le dice joder a esa le he echado cuatro polvos y es como no, no hace falta que se lo digas en cuanto a que le eches un piropo eso como poco ¿no? hace falta que hagas el gañan en la discoteca va boseando a todas las tías que hay por ahí creo que no creo que podemos hacer un papel de reconversión de como somos los hombres al final creo que también nos hace mejores yo aquí esto a mis amigos y a hombres con los que no son feministas y están ahí que si damos el paso que si que tiene las bases de la igualdad y tal yo se lo digo no tengáis miedo al final vas a cargarla siete veces porque yo vivo en pareja vivo con la novia y hay veces también que digo ostras perdón esto ha sido machista y me he dado cuenta hasta yo fíjate si ha tenido que ser alguna mierda machista pero tenemos que trabajar ese cambio y eso también es quitarle votos a la ultraderecha decirle a un colega oye igual tú crees que esto es justo tú crees que es justo que le digas a esa chica que ha pasado por la calle tu opinión sobre su cuerpo cuando no te la ha pedido cuando no te ha dicho nada ni te ha mirado aquí tenemos que hacer ese trabajo también de esos espacios de socialización y el feminismo la transformación del hombre creo que también es un espacio que tenemos que trabajar y que es importante que de ello bebe mucho la reacción ultra en nuestro país también unidad de España antifeminismo antiecologismo esas son las bases efectivamente y yo sobre esto la verdad es que creo que lo que has dicho aparte de que te doy la razón en mucho bueno prácticamente todo sí que tengo que poner un pero no es un pero antifeminista ni mucho menos pero sí que es verdad que posiblemente sí que haya habido cierto error en la comunicación la verdad es que era una cosa que se veía venir yo particularmente ya lo pensaba en su momento pero ahora sí que es verdad que bueno se está reflexionando sobre el tema ¿no? porque claro la extrema derecha lo que quiere plantear siempre plantea un un yo ¿no? y un ellos es el centro de su discurso el grupo ¿no? propio el endogrupo contra el exogrupo entonces con el feminismo lo ha querido hacer igual ¿no? es decir la sociedad ¿no? las mujeres contra los hombres heterosexuales y es un discurso que no podemos comprarle ¿no? porque no queremos eso es decir por ejemplo uno de los éxitos del colectivo LGTB para conseguir implantación social fue que jamás se visualizó como esa guerra ¿no? de las personas LGTB contra las personas heterosexuales porque claro esa guerra no habías podido ganar jamás ¿no? por supuesto el feminismo tampoco digo que ella quería hacer esto la verdad es que no pero la extrema derecha sí que ha conseguido hacer que mucha gente piense que se lo plantea sí que se lo plantea sí y es verdad que no ha habido formas de comunicación que han sido erróneas y eso fue un error personal ¿no? lo de pensar que por tener la razón daba igual como te comunicases ¿no? entonces hay que hay que hay que comunicar mejor porque si comunicas ¿no? por ejemplo yo que sé sobre un chaval heterosexual jovencito que no entiende por qué le estás diciendo las cosas ¿no? pues ahí le tienes que comunicar bien porque si le dices que lo está haciendo todo mal porque porque no sé qué ¿no? porque o es un machista o porque lo que sea luego te llega a la extrema derecha y te dicen hombre lo que pasa es que estas son personas feministas y que me invierte ¿sabes? entonces la forma de comunicación yo creo que es muy importante ¿no? sabiendo que yo considero que sí que tenemos la razón pero que han habido errores en la comunicación y esto es muy importante ¿vale? es algo muy relevante y por cierto todavía hay un debate de si estamos aquí debatiendo sobre es que de un chico que decía que bueno que él puede tener amigos de todo ¿no? es que es un debate que me encanta yo es que tengo yo soy súper guay porque tengo amigos de derechas y de extrema derecha y yo ya pues yo ni uno es más ni uno a mí a mí me cuesta es que es un debate que estamos manteniendo que no no es cuestión de ser de Stalin para arriba es cuestión de afinidades a mí me cuesta mucho a mí me cuesta mucho evidentemente alguien de extrema derecha para mí es alguien que está en contra de los derechos humanos entonces me da igual lo majo que seas para mí ser majo y ser buen tío o ser buena tía es lo mínimo que te voy a exigir para dirigirte para dirigirte la palabra eso es lo primero luego hablaremos de la amistad la amistad es algo bastante más importante eso por un lado y luego ya hablamos de qué visión tienes del mundo cómo entiendes que funciona el mundo y qué tienes que hacer para estar en él si tú eres de derechas entiendes que el capitalismo está guay y que solo hay que reformarlo un poquito y que la mayoría de los problemas proceden de cuestiones individuales por lo tanto no entiendes en la mayoría de las ocasiones ciertas dificultades estructurales que gente a la que yo quiero mucho está sufriendo para mí eso es muy incompatible con el concepto de una amistad seré puedo ser tu colega podemos tomarnos unas birras podemos discutir yo te respetaré lo que tú quieras pero amigo Joafrán me conoce quien atraviesa esa puerta complicadísimo para mí pero eso para mí no me hacen más intolerante menos intolerante yo vamos hablo con prácticamente con quien sea se me considera de hecho bastante flojo y bastante diplomático en eso pero quien con quien se gana mi amistad es una cosa muy distinta amistades que son palabras mayores son palabras mayores entonces para mí alguien de centro izquierda alguien que está en el PSOE ya me cuesta un poquito es como joder es que hijo mío que así que prefiero que seas del PP y ya está ¿sabes? entonces alguien que dice oye es que tengo amigos de todas partes bueno pues ya te darán la hostia eso es mi opinión claro yo creo que también no sé qué edad tiene porque también puede ser un caso ¿no? que a lo mejor no a lo mejor tienes 50 años y lo tienes clarísimo todo pero claro es verdad que cuanto más joven eres más amistades tienes de todo tipo y conforme crecemos lo normal es un poco ser más selectivo ¿no? por la propia pero yo sobre esto que me parece un tema muy subjetivo lo que te puedo aportar son datos ¿vale? datos sociológicos de países donde la polarización está muy implementada donde la extrema derecha y su odio se ha llegado mucho ¿no? más que hablar de polarización solamente por ejemplo el caso de Estados Unidos en los años 80 los años 80 90 solamente un 5% de los republicanos consideraban que era abominable ser demócrata ¿vale? ahora está aproximadamente el 40% 40% el 40% de los republicanos piensan que es abominable ser demócrata que no tendrían ningún tipo de relación con un demócrata ¿vale? en el partido que también ha crecido ojo ya está en el 20 y pico por ciento o casi 30 pero además se han hecho también muchos estudios ¿no? sobre cómo viviría la gente y cómo elegiría vivir y la cosa es que la mayoría de gente no se relaciona con gente que piensa diferente a ellos no ni siquiera un poquito ¿eh? o sea no mucho simplemente con la diferencia de yo soy de Trump y tú no lo eres ¿vale? la gente está agrupándose más en barrios que piensan como ellos comunidades que piensan como ellos etcétera o sea que este discurso ¿no? de yo tengo amigos de todo lado tal no sé qué no sé cuántos es o sea con los datos es falso ¿eh? ¿vale? es decir estamos viendo cómo además y esto que he dicho Estados Unidos no es un caso de Estados Unidos exclusivamente te puedo decir aquí porque porque son datos ¿no? son datos concretos pero es un fenómeno que está pasando en todas partes y es que es muy complicado imagínate o sea por ejemplo si ves a una persona de izquierdas que oye que sea feminista que cree en los derechos humanos y tal te sale un tío que de Vox muy de Vox ¿no? o incluso ya hablamos de un fascista ¿no? muy complicado muy complicado que vayáis a encontrar una amistad y puntos en común es que es difícil no estar todo ato chocando y eso al fin y al cabo se carga la amistad y yo y yo lo he intentado ¿eh? yo lo he intentado sentarme con gente el típico por ahí que lo habéis dicho el típico que dice que es de Vox pero en verdad es porque no tiene mucha idea y le vota porque sí empiezas a hablar con él y tardas es que si lo comen son tal alguna que dice no yo lo he intentado porque además por mi trabajo por mi tal por donde me muevo por bueno conozco mucha gente por suerte por desgracia por desgracia que por suerte te sientas con gente de muchas ideologías y ahí me gusta hablar de política y es que de igual tarde o temprano además es que no sé si os pasa pero siempre son ellos los que sacan el tema de la política tú sabes que piensas que piensas políticamente diferente pero el que la vas o entra para que tú saltes joder siempre es el otro o sea yo nunca yo cuando sigo puedo chocar con un tema con alguien no lo saco pero enseguida siempre hay algo hay algún tema siempre hay algún tema yo me acuerdo una anécdota vale sentarme con uno con el que trabajaba un tema no me he entrado en detalles vale estábamos comiendo tal no sé qué hablando tal de política pues yo creo que esto podría ir mejor porque no sé qué yo digo mira parece que va suave y de repente suelta pues yo creo que una de las soluciones sería volver a implantar la mili y tú joder es que ¿qué hacer? no porque yo creo que el ejército es una de las cosas que le hace falta a esta juventud para centrarse disciplina y yo digo pues es que yo para que la juventud se centre lo primero que habría que hacer es que tuviese el pan sobre la mesa ¿sabes? y una educación responsable y unos padres que pudieran llegar a fin de mes y que tuviesen una jornada laboral más reducida que tuviesen tiempo para sus hijos para mí eso es lo que el futuro de la juventud para mí está ahí y en el cambio climático y estas cosas y para él estaba en el ejército ¿es una cosa hiper radical? no pero pero refleja que estamos en las antípodas en todo entonces yo tengo muy poco tiempo disponible en mi vida y lo quiero dedicar a gente con la que tengo cosas en común que le guste música parecida ese tipo de cosas no lo voy a perder en alguien con quien voy a estar chocando en todo porque no sé vosotros pero en general las opiniones políticas o sea las opiniones políticas vienen acompañadas de otros muchos gustos con los que vas a chocar normalmente alguien que vota a Vox no escucha a Team Monkeys por ejemplo o sea es que esas cosas son perfiles y al final chocas entonces sí que es verdad que tú puedes tener un amigo de la infancia de toda la vida que hay casos y casos pero por mis circunstancias pues yo la verdad es que no tengo ni un solo amigo de derechas o de extrema derecha de hecho el amigo más moderado que tengo en mi circuito social es Juanfra o sea que imagínate es el más moderado que tengo o sea que imagínate de ahí todo para la izquierda o sea que imagínate no sé si habrá algún otro igual se me ocurre algún otro pero vamos es me has dejado de tibio no para nada tú no eres tibio en absoluto pero para que el chat se haga una idea de cómo está sí yo voy a llevaros la contraria a tope yo sí que tengo yo tengo amigos de derechas y a alguno que estaba antes situado en la altura derecha pero antes de que existiera Vox o sea de estos que soltaban variedades es que a mi hermano le han ido a la plaza a un inmigrante del colegio y esto es injusto es como vamos a ver y y yo creo que vale cada cual tiene su realidad ¿no? y es muy diferente yo yo por el perfil mediador ¿vale? sí que te educan de alguna manera para poder compaginar todo tipo de ideas y tratar de de arreglar una situación ¿no? imaginaos que hay un conflicto entre dos personas que ahora tienen una posición muy radical la mediación trata de que llegues a un alto ¿no? ahí yo tengo un proyecto en mente que después de las elecciones municipales que es en lo que más centrado estoy yo ahora estoy trabajando ahí muy fuerte después de eso si me quedara tiempo libre en mi vida me gustaría desarrollar un proyecto de mediación política de hay peña en nuestras cárceles en España condenada por delitos de odio ¿vale? esa gente es de la que es más difícil de recuperar ¿no? sí y a mí me gustaría iniciar un un proyecto de mediación política en las cárceles con esta gente que está condenada por delitos de odio para poder recuperar a esa gente socialmente de radicalización efectivamente es difícil es difícil yo estoy a tope yo estoy a tope con eso sí sí a tope y de hecho el hombre este no el ex nazi ¿cómo se llama? la visa vedra la visa vedra ¿no? le da mucho ese tema claro claro y eso las personas somos sujetos que estamos abiertos al cambio sí claro la persona que te dice yo es que soy así soy así no voy a cambiar es mentira vas a cambiar quieras o no quiera entonces trabajando con la base de que todos podemos cambiar la sociedad se puede cambiar yo además con el perfil este de mediación yo soy bastante no tolerante no porque no se trata de ser tolerante y de admitir todas las barbaridades que te puedan decir pero sí de oye venga 20 vamos a reconducir esta cosa por aquí hacia coordenadas más democráticas ¿no? ¿no te parece? cuando suelta una barbaridad alguien de tampoco tengo muchos amigos de derechas son poquitos pero cuando cuando suelta alguna barbaridad vamos a reconducir no crees ahí se emplea de herramientas como la pregunta retórica el ponerte a verlo desde un balcón de oye ¿y tú qué crees si esto te pasará a ti en otro sitio? ¿cómo lo ves? hay herramientas para poder ir trabajando en ello y esto nos lleva también un poco a una tensión que ha estado siempre en el marxismo y en la izquierda cambio reforma o revolución yo soy un poco revolucionario pero a ver reformista si la reforma me avanza te la cojo si hacemos una revolución y triunfamos mañana y el 90% de la gente está con nosotros de cine si no mientras tanto reforma te voy a intentar reformar te voy a intentar traer a mi a mi ideal con la gente de extrema derecha puedes usar un sistema de recompensas cuando diga algo bueno le das una chocolatina le das otra pulserita nueva de aquí se dejar un clip y me dicen de todo tal cual bueno reconducimos el debate efectivamente si me decidos yo chicos la verdad es que nos hemos ido ha sido una disertación interesante si no si se pueden tener amigos de extrema derecha cuando les de izquierdas a mí lo que me ha quedado claro es que juanfra de suave la línea suave de socialdemócrata adrián es de la línea trotskista no sería aquí en mi perspectiva histórica bueno nada volvemos un poco al tema si queréis ya un poco para conclusiones han quedado algunas preguntas en el chat y nomad nos has comentado antes que opináis de bastos ahora que sé que es el tema liberal imagino que hablas de ancho bastos no el el economista este palo libertario anarcocapitalista y tal pues bueno pues palo libertario que eso es o sea ese anarcocapitalismo malo el palo libertarismo ya es terrible no porque es es juntar el libertarismo que ya tienes el libertarianismo directamente con las ideas ultraconservadoras no y de la extrema derecha y ese señor pues uno de sus grandes promotores y aquí se ha liado pues eso con la gente más libertariana y y con instituciones muy conservadoras yo no sigo mucho vale pero algún pero por su perfil y por las que le doy a decir digo agüita no sé si Adrián lo conoce más la verdad eh Iron MLA has hecho una una reflexión interesante llevamos más de 100 años con discursos liberales y anticomunistas y al final se ha convertido en sentido común efectivamente el tema del sentido común es relevante que es una cosa que la izquierda no debe perder ¿sabes? pero de ceder al sentido común y dejar que solamente lo diga la derecha es un error ¿sabes? hay que intentar reapropiarse también de esa palabra ¿no? y también me ha hecho gracia un poco como habéis comentado ¿te acuerdas de este chaval de instituto que decía estudiar no sirve para nada? pues esa panda se los que la dicen que la tierra es plana efectivamente ¿no? esto también ¿no? a veces con las cosas de educación básica quedabas por sentado que dices esto no vale para nada pues sí que valía sí ¿sabes? para que no te pongas en duda cosas que estudiabas en segundo de la ESO y bueno nada volvemos un poco al debate central ¿por qué vota la gente a la extrema derecha? yo creo que son un poco cosas es un poco ya el momento de las conclusiones ya llevamos casi dos horas y nada esto es como cuando el profesor nos saca voluntarios así que Adri Adrián queréis empezar quieres empezar tú vale pues un poco no vamos a recoger un poquito lo que hemos hablado ¿no? pues sabemos que tenemos unos medios de comunicación que tiene una influencia brutal sabemos que hay un movimiento globalizado de la ultraderecha que se ha organizado muy bien que tiene mucha financiación que están muy conectados desde tramo hacia abajo ¿no? sabemos que tenemos un contexto sociológico en España que nos ha metido 40 años de franquismo y 40 años de cero cuestionamiento de esas estructuras y de unos relatos de vencedores y vencidos que favorece a la conservación de la ultraderecha hemos hablado también de la empatía de los discursos que utiliza de la empatía ¿no? de los valores ¿no? de cómo utilizan los discursos y las emociones que prevalecen sus emociones malas ¿no? el odio, la confrontación, la segregación y yo creo que un poco de todo eso es lo que lo que pone el caldo de cultivo de por qué la gente vota a derecha al final la gente a derecha le están alimentando ciertas cosas y no son tontos no son tontos tampoco quien vota a derecha lo que decíamos también de como atire el mantra de no hay más tonto que un obrero de derechas pues a lo mejor ese obrero se ha educado en una iglesia católica en un colegio católico con una familia católica en la que la unidad de España es algo fundamental que está todo rodeado de fotos del Juli y si tú llegas y le tocas con el animalismo la caza con el país plurinacional le toca a la unidad de España y le tocas con el feminismo su masculinidad frágil pues ya tenemos a la otra derecha atacando a de guayo entonces son múltiples factores que no son ni uno ni dos ni solos ni separados que tenemos que atacarlos todos desde diversas formas la batalla cultural como estáis haciendo vosotros es súper importante toda esta gente que os está viendo y que se interesa sobre estas cosas es súper importante que todos los que lo estéis viendo también deis esa batalla cultural en casa en el curro en la calle no llegando al punto de la confrontación agresiva pero sobre todo en los ámbitos más familiares y tal pero sí planteando el debate y planteando alternativas como ha dicho otro de los que han hablado aquí en el chat en positivo de utilizar la esperanza utilizar el sentido común como también ha dicho otro de los intervinientes eso me parece muy importante y al final a otra derecha se le gana con derechos se le gana con participación ellos quieren que no vayamos a votar que no participemos en las asambleas de barrio que no vayamos a las asociaciones de vecinos pero justamente es ahí donde se hace política se hace en el congreso pero también se hace en la calle se hace en casa se hace en el trabajo se hace en el barrio y cada cual en lo que más le interese participación participación y participación y y creo que por mi parte en lo referente al tema poco más sí que os quiero meter una cuña municipalista no te preocupes eso luego ah vale vale Adrián bueno yo creo que que hemos resumido muy bien en toda la bueno lo que ha dicho Adrián lo suscribo evidentemente creo que hay hay que diferenciar entre variables contextuales históricas ambientales por un lado por otro lado más individuales y por otro lado más más políticas y todas han confluido de forma que han apuntado a la misma dirección y yo siempre acabo una conclusión diciendo muchas veces que es un poco un popular opinion que es que la extrema derecha al final no es un fin en sí mismo es un síntoma vale igual que cuando tú empiezas a estornudar y tienes fiebre sabes que algo no va bien y al final la extrema derecha yo creo que es un poco eso es el indicador de que algo no está funcionando y al final la ultraderecha y los valores del odio y todo lo que hace que todo vaya mal es una manera es un sistema de alarma social que te está diciendo que algo no va bien y que por lo tanto lo tienes que cambiar y si no lo solucionas va a ir a peor y probablemente todo se vaya a tomar por el saco entonces al final la extrema derecha creo que también tiene una función social política e histórica que explica que se dé y que por lo tanto el atajarla implica enfocarse en los problemas que está provocando tu sociedad tu sistema y el mundo en el que vives y que por eso se da y que mientras no lo atajes y no sepas solventarlo va a estar ahí y no va a desaparecer y cuando consigas solventarlo y cuando consigas que todo vaya mejor y cuando consigas arreglarlo desaparecerá pero si todo vuelve a ir mal y vuelven a haber algún tipo de crisis algún tipo de conflicto volverá a resurgir con otra faceta con otra cara como decía Antonio Gramsci el viejo mundo se muere y aparece el nuevo y en el proceso es cuando surgen los monstruos en los claroscuros en los claroscuros surgen los monstruos por lo tanto hay que entender la extrema derecha como un fenómeno social que tiene un significado y que por lo tanto hay que atajarlo como fenómeno social que es igual que ciertas crisis ciertas guerras ciertos problemas incluso a nivel medioambiental que no se pueden explicar única y exclusivamente de una manera individual sino como bueno si tienes fiebre pues tienes que guardar cama a ver qué te pasa y tomarte la medicación que necesitas pues esto es exactamente igual y yo creo que para mí esa sería mi conclusión efectivamente bueno yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho para reflexionar con el tema de la extrema derecha nunca podemos olvidar el tema económico la globalización ha supuesto una pérdida de derechos una pérdida de una destrucción de la clase trabajadora a nivel económico y esto no podemos olvidarlo y no podemos olvidar tampoco que la globalización fue un fenómeno sobre todo promovido por la derecha liberal al que se enfrentó la izquierda y que hoy en día lo que la extrema derecha dice de combate se refiere al globalismo como algo cultural no al proceso globalizador no al proceso que ha hecho más ricas a las empresas capitalistas por la deslocalización y que está amenazando a los estados del bienestar y a nuestras sociedades en definitiva la globalización lo que es también es una pérdida de derechos que se ha manifestado en muchos lugares y ha generado un profundo malestar social a ese malestar ha habido un cambio social que ha sido muy rápido posiblemente positivo para valores progresistas también promovidos por sectores liberales porque ahí coincidían un poco ambas ideas pero que ha generado una potente reacción y aquí con esa con la ayuda de las élites y encontrando un discurso que funciona un discurso que como hemos hecho muchas veces se ha estado trabajando durante los últimos 40 años gracias a trabajos de pensadores de extrema derecha como Alain de Benoit que querían hacer que el fascismo volviese la realidad pero que no lograban cómo hacerlo hemos llegado a este momento histórico y esta es una batalla muy complicada porque tienes muchos elementos en contra tienes a las élites tienes a los medios de comunicación tienes un pensamiento que ya se está convirtiendo en una realidad en una identidad social y eso es complicado de quitar pero tenemos que dar el paso seguir dando la batalla cultural y sobre todo encontrar ese discurso que le falta a la gente progresista que pueda funcionar y combatir y esa sería un poco mi conclusión y ahora una vez dicho esto espero que os haya gustado y que más o menos estéis de acuerdo estamos leyendos Adrián nada querría dejarte unos minutos para que nos contases un poco lo que te apeteciera pues muchas muchas gracias muchas gracias por este espacio pues yo voy a meter un poquito de caña a la gente creo se avecina de elecciones municipales y autonómicas estas elecciones yo creo que son muy importantes por muchas cuestiones ¿no? porque cuando hablamos de municipalismo estamos hablando de lo que nos toca más de cerca de las calles que pisamos del ambiente que respiramos de la libertad que se respira en nuestras calles y además nos jugamos también que tengamos cuatro años de gobierno progresista ¿no? porque las municipales ponen las bases para las nacionales que son en noviembre y diciembre y creo que es muy importante que salgamos muy reforzados en lo municipal y autonómico creo que es muy importante que la gente participe en estos procesos aquí en Podem Valencia estamos haciendo un proceso de programa electoral participativo tenemos la sede abierta estamos los viernes jurrando viene un montón de peña nos ponemos todos a currar va por temitas pues ecología urbanismo vivienda seguridad ciudadana se habla de todo y se van aportando ideas y por ejemplo una de las ideas que se ha aportado de las últimas que se han estado debatiendo son los refugios climáticos decirle a la gente que vive mal que pasa calor en Valencia en verano decirle que va a tener espacios de si en su casa no se puede pagar el aire acondicionado porque está caro que tenga sitios a donde ir y estar a gusto este verano vimos los centros comerciales llenos de peña que iba a refrescarse eso es insostenible hay que haber algo socialmente hecho para que eso sea así y esto se basa en la premisa de que pues yo pienso en Valencia pero esto es aplicable a Madrid y Barcelona a todas las grandes ciudades necesitamos ciudades que sean habitables y sus áreas metropolitanas Picasent Alboral y a todos los espacios de alrededor necesitan ser ciudades habitables necesitan que tengan buenos espacios comunes que tengan parques que tengan poco tráfico que reducamos el tráfico está demostrado que el tráfico alrededor de las escuelas hace que los niños saquen peores notas entonces los colegios que están protegidos y no están rodeados de grandes carreteras sacan mejores notas hace poco fui a Madrid y en Madrid vi esa ciudad y dije esta ciudad es durísima con calles con 8 o 10 carriles casi todas las calles de ese estilo eso es intolerable necesitamos espacio para el peatón para ir con la bicicleta para tener calles que sea bicicleta bus y coche pero que no todo sea para el coche y también necesitamos el otro punto tenemos la ciudad habitable y tenemos una ciudad que tiene que ser justa no sé cómo estarán otras ciudades de España pero me imagino que esto es igual porque se repite el modelo hay barrios que están súper bien y hay otros barrios que están fatal depende de tu código postal tu barrio va a ser mejor o va a ser peor vas a tener mejor servicio o peor servicio vas a tener incluso más longevidad la gente vive más en los barrios con más capital en el centro de Valencia que es donde se la piña de centro de Valencia es donde más capital hay en nuestra ciudad se vive 10 años más que en los barrios costeros o en los barrios o en los barrios de la periferia y esto es insostenible esto es porque hay injusticia ahí esto es porque la gente en los barrios pobres vive peor come peor respira peor aire tiene más tráfico y esto hay que trabajarlo como ciudad y en eso nos faltan manos o sea siempre faltan manos toda la gente que estáis aquí viéndonos y toda la gente que conozcáis que le interesa yo os animo a participar acercaros a vuestra asociación de vecinos que les pone las pilas a los políticos os lo seguro las asociaciones de vecinos en lo municipal cuando vas a hablar con ellos te lo explican clarito no se ha cortado un pelo y participar sea en la asociación de vecinos en el movimiento ecologista en los partidos políticos no temáis no muerden no mordemos somos gente normal haciendo política sobre todo los de izquierdas yo os animo muchísimo a que participéis de las próximas elecciones pero no solo votando que os impliquéis a saco que pongáis vuestra inteligencia colectiva igual que estamos poniendo hoy aquí en el debate en cómo combatir la otra derecha también en cómo hacer mejor nuestra ciudad cómo hacer mejor nuestra comunidad porque al final vamos a poder plantear un futuro mejor entre todos y creo que eso es fundamental y ya con esto nada agradeceros agradeceros mucho haberme invitado y mola mucho poder estar así en plan distendido y tranquilo y con gente que participa que te comenta cosas eso mola mucho me gusta mucho nada muchas gracias Adrián y nada yo creo que has hecho una reflexión bastante interesante llamando un poco a la gente a participar que es algo muy importante aquí lo hacemos mucho principalmente hablando de guerra cultural de apoyar pero nunca podemos olvidar lo físico la realidad material que parecía que la tenemos controlada porque nos vemos en asociaciones tal pero es verdad que la hemos dejado también un poco pasar por ciertas comodidades del mundo virtual y como has dicho tú la participación es importantísima pues nada con esto Adrián como por aquí te dan ya las gracias por haber venido y haber compartido este rato con nosotros nosotros también te damos las gracias y esperamos verte en otro momento ¿vale? un placer muchas gracias hasta luego hasta luego Adrián que no somos Spanish Revolution somos Al Descubierto un medio especializado en el análisis de la extrema derecha podéis encontrarnos en aldescubierto.org desde nuestra página web y estamos en todas las redes sociales la verdad desde la página web se puede acceder a la práctica de totalidad en la esquina superior izquierda podéis encontrarnos en Facebook Twitter Instagram estamos también en TikTok en YouTube y a Telegram es decir estamos en prácticamente todo y sabéis que es muy importante pues bueno darnos ese empujón seguirnos para ayudarnos a crecer más ¿no? como ha dicho antes TV Zurda es muy importante ¿no? que nos vayamos ayudando para poder crecer si os gustan los podcasts también tenemos uno en la rinchera que podéis escuchar en Podimo en Apple Podcast Spotify y iVox y por supuesto en la parte ¿no? pues si os ha gustado lo que hacemos seguir ayudándonos ¿no? a dar la guerra cultural podéis haceros socios del descubierto de distintas cuotas 2, 3, 5 y 10 euros que todas tienen regalitos y cosas guays para animaros a participar y por supuesto ayudar a nuestros compañeros de Spanish Revolution que se lo curran bastante y están haciendo una programación de Twitch muy guay todos los días la verdad haciendo socios aquí o con Amazon Prime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!